Hoy en Ritmo Vinilo tenemos nuevo unboxing. ¡Vamos a por él! Fue el primer soporte musical y pienso que estarás siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner ese momento, creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música te baila. Bienvenidos, bienvenidas. A un nuevo capítulo de este podcast music cultural llamado Ritmo Vinilo y con el que inauguramos nuevo capítulo número 35 dedicado al unboxing de este mes de abril. Bueno, realmente es el segundo unboxing de abril porque el primer unboxing como tal del mes de abril lo hicimos hace un par de semanas, recién abierto este mes y de nuevo pues tenemos por aquí nuevo unboxing, nuevo unboxing que nos llega, mirad, desde una página que he hablado muchas veces, desde dj.de que como siempre nos llega así, ya sabéis que es un paquete súper protegido, he hablado muchas veces de esta página, además nos han regalado pues aquí tenéis una pegatina pues para los discos, otra pegatina de dj y además un poco de promo de la página, ya sabéis, un paquete que siempre nos llega súper protegido. Bueno, lo dejo por aquí, antes de empezar vamos a descubrir los discos que traigo para el día de hoy, además de los discos, luego tendremos también un poco de repaso de los comentarios que nos habéis ido dejando a través de las redes sociales, pero antes, mirad que tengo por aquí, bueno, vamos a por ello, mirad, empezaremos en el día de hoy, siete discos son los que he recibido, este el primero de Roberta, titulado de Brooklyn Eighth Sessions, aquí tenemos también Jamie 326 y Jerken Bowman con este Life My Life y Feeling It desde el sello New Groove, como podéis ver, el maestro Kerry Chandler con esto que se titula Lost and Found EP Vol. 1. También tenemos por aquí, mirad, un 7 pulgadas a cargo de Monsieur Van Pratt, esto se titula Disjazz. Vamos a ver, aquí bueno este Cracazat, Cracazat con esto, Bacon of Light, este EP. Diogo Strauss, un productor que me encanta, Diogo Strauss con esto, Flight of Sagittarius. Y finalizaremos el día de hoy con este tema de Miro junto a Máximo Urbani, titulado Passion Knight. Bueno, pues estos son los siete vinilos que vamos a tener en el día de hoy en Ritmo Vinilo. Pero antes de entrar en estos vinilos, como siempre hago, nos vamos a remontar al capítulo anterior, al número 34, que lo dedicamos a una tienda y distribuidora de Barcelona que se llama T-Vinyl Record Store, podéis ir a verlo en el capítulo anterior, y presentamos cuatro discos desde esta tienda de Barcelona, y uno de ellos es este que tengo, bueno, es una caratura genérica, es este que tenéis sonando por aquí, del sello Below Collective, un colectivo francés que creó un nuevo sello, esta es la segunda referencia a ese sello, con varios artistas. Y yo quería destacar, pues, este tema con el que, si no recuerdo mal, cerramos la edición pasada. Bueno, es un dúo italiano que se llama Minimono, el tema se llama No Way Out. Con este tema del sello Below Collective, hacemos repaso del capítulo anterior, y además iniciamos este nuevo capítulo, número 35. Así que sed bienvenidos, sed bienvenida a Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez, y esto, la música de baile en vinilo. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Bueno, con esto queríamos iniciar esta nueva edición de Ritmo Vinilo, desde el sello Below Collective. Antes de continuar, decirte que si lo que estás haciendo es escuchar Ritmo Vinilo a través de la plataforma Herdisk, y solo lo estás siguiendo en audio, te recomiendo que voy a hacer mención a portadas, a imágenes de vinilos, y lo recomendable es que te vayas hasta la plataforma YouTube para ver cada capítulo de Ritmo Vinilo. Bueno, pues esto, mirad, aquí lo teníais, con esto empezábamos, con este discazo, con el tema de Minimoto, y ahora sí, nos vamos a ir ya a entrar en materia, a descubrir cada uno de los siete discos que traigo para hoy. Mirad, el primero, este que tenéis aquí, es de Roberta. Esto se llama The Brooklyn Iave Sessions. Siempre digo, cuando son discos nuevos, recordad que el inner relief tiene que estar hacia arriba y no así lateral, que es como lo dejamos cuando luego vamos a pincharlo. Bueno, vamos a sacar, vamos a ir poniendo, vamos a empezar por la cara B. La cara B es la de la foto. Voy a dejaros la portada por aquí, aunque ya, bueno, es una portada genérica, no tiene nada más. Mirad, la cara de la foto, la que me refiero, la otra cara es la cara A. Pues bueno, vamos a empezar por la cara B. Este disco, vamos a ir escuchando. Este disco de Roberta, quien no la conozca, es una productora desde Brooklyn, desde New York, que nos presenta, de ahí el título, este disco que se llama The Brooklyn Iave Sessions, a través del sello World Ships, es la referencia número 12 de este sello, un sello de Los Ángeles de California, que además tiene pocas referencias, es curioso porque este sello tiene pocas referencias, pero se inició en 1995, hizo un parón muy largo hasta el año 2000, o sea, estuvo desde 1995 hasta el año 2000, y en 2019 retomó el lanzamiento de discos. Así que esta era la referencia número 12 de este sello, llamado World Ships, y que yo personalmente no tenía ninguna copia. Bueno, se ha editado este vinilo en 12 pulgadas, y con un límite de 300, 300 copias solo, ¿eh? Roberta hace una música espectacular, sonido deep house, sonido americano muy contundente, y tengo que decir que el vinilo suena, bueno, suena de maravilla, porque como digo muchas veces, hay una persona encargada de transformar el máster en vinilo, es el lacquer cut, el lacquer cut en este caso es Dietrich Sunneman, una persona que ya hemos hablado en otros programas de ese trabajo del lacquer cut Dietrich Sunneman. Bueno, esto nos llega desde Estados Unidos, salió realmente en enero de este año, ahora me tiene que llegar otro disco de Roberta que acaba de salir también, esto es una reedición que se ha hecho ahora en marzo, y el vinilo se mueve entre los 121 y 123 ppm, sonido deep house, sonido de trot house, y también sonido con matices Jassy House, que a mí tanto me gusta. Bueno, para quien no haya seguido el programa, para quien no haya visto nunca el podcast, vamos a coger cada vinilo, voy a poneros un segundo, un segundito, unos segundos de cada tema, y voy a destacar y escucharemos alguno un poco más, eso no significa que sea el track el mejor tema del disco, sino que yo lo quiero destacar por algo muy puntual, nada más. Bueno, empezamos por la cara B, esta cara se llama Gentleman, Gentle is my love, perdón, lo estoy diciendo mal, me estoy diciendo mal, aquí estoy leyendo la cara, esta cara es Anything you want, esto suena, suena brutal, suena brutal, Anything you want, el siguiente corte, también es el mismo tema, Anything you want, en este caso, más contundente, más sonido Detroit House, a cargo de los propietarios, de este sello llamado WorldShip, de Flom Dogs. The Flom Dogs, que son los propietarios de este sello, y a la vez, son Aaron Parr y Dave Fogon. Bueno, ahora sí, vamos a descubrir la cara, la cara A, lo voy a enseñar de nuevo, esta es la cara A, la cara A, vamos a por el tercer corte, que este es el que me refería antes, es el que me refería antes, me encanta esto, Jandel is my love, es el tercer corte de la cara A, es el tercer corte de la cara A, lo voy a adelantar un poco, me encanta esto, Bueno, y ahora nos vamos a ir a por los otros dos cortes, los otros dos cortes están basados en el mismo tema, un tema que se titula, This song is for you, Este corte que es la remezcla, el dub de Pug Royale, Pug Royale, así se hace llamar el señor Greg Royale, que realmente es un productor de hip hop, y ha querido incorporar su versión dub, en este disco de Roberta, This song is for you, así se llama esto. Y ahora sí, nos vamos a por el corte principal, lo vamos a escuchar un par de minutos, Esto también se llama igual, This song is for you, es el original mix, estamos hablando del disco de Roberta, de Brooklyn Ape Sessions, This song is for you, you know why, because see you are the lucky one, for those of you that I truly love, this song is for you, alright, 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 This song is for you, you know why, you know why, ¡Gracias! 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 Desde un tiempo para acá, bueno, digamos que la distribución la cogió el grupo de Efected Records, por ahí, por eso cuando veis que entráis, por ejemplo, en la página de Discogs y se ve que Newgroup pone país del sello, UK, y bueno, realmente el sello es americano, pero al distribuirlo el grupo de Efected, por eso ahora se indica que es de UK, pero realmente la gestión de este sello lo llevan los hermanos Barrel de Barrel, que ya hemos presentado alguna cosa por aquí, y siempre pues se caracteriza por ese sonido americano, Deep House americano, que tanto me gusta a mí. De quien estoy hablando en este tema, un debut para este sello, Jamie 326, Jamie 326, junto a Jurgen Baumann, nos presenta este disco con dos cortes, Life by Life y Feeling It, y estamos escuchando el corte de la cara B, que se titula Feeling It, a través de un sellazo Newgroup Records, en la referencia 119. Un saludo de EM. Joma de EM. Este disco lo deberíais de escuchar en vuestro tour table, en vuestro giradiscos, porque suena realmente bien, suena con una calidad espectacular, el motivo es muy sencillo, como siempre digo, como en el anterior disco, hay un lacquer cut detrás que ha hecho transformar ese master en sonido analógico y que suene así como suena esto. Te estoy hablando que aquí el lacquer cut es Rhys Crouch y si no me equivoco, alguna vez también hemos hablado por aquí de él. Ambos cortes, los dos, tanto este como el de la cara A, van a 45 revoluciones por minuto y van a 123 bpm. Sonido Deep House del bueno, muy bueno, mirad, aquí tenéis la cara que ya había puesto, el feeling y la cara A, que es esta de aquí, que es el que vamos a dejar un poquito más. Con un bombo súper agresivo, muy contundente, pero con muchísima calidad y mucho soul, mucho soul detrás de lo que lleva esto. Este corte se llama Life My Life, Jamie 3, 26, junto a Jürgen Bowman, escúchalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let my life, así se llama esto Además, la voz es del propio Jamie Watson Así es como se llama realmente La persona que se esconde detrás De este nombre Llamado Jamie 326 Ya lo tenéis por ahí Esto salió a final de marzo Y es súper Recomendado Sonido americano 100% Perdón Y de Sonido americano A sonido americano Hemos empezado con Roberta Hemos continuado con New Gloob, con Jamie 326 Y ahora continuamos Con uno de los genios Que yo cada tema que saca Prácticamente me compro No lo puedo evitar Hablo Bueno, voy a dejar esto por aquí Hablo No sé si se puede leer Pero es el señor Kerry Chandler Sí señor Un genio de la industria De la música House Que nos llega Pues mirad Con esta portada genérica Y a través De su propio sello Que es Chaos Theory Vamos a ir escuchando La cara B Ya sabéis Vamos a destacar Uno de los cuatro cortes Aunque decir Destacar Algo de lo que suena aquí Pues es un poco También un poco absurdo Bueno Pero vamos a ir escuchando Esto es un A ver cómo explicar este disco Este es un disco De Kerry Chandler Que lo que ha hecho es Buscar algunos temas De los que tenía por ahí Editados Hace muchos años Temas entre los 90 Y los 2000 Y como este señor Tiene la capacidad De hacer música De tanta calidad Hace tantos años Él puede coger un tema De los 90 Y te lo vende ahora Y parece que está haciendo Un tema Un tema De ahora mismo Es algo Exagerado Vale Eso es lo que ha hecho Kerry Chandler Con esto Por eso En el título del EP Lo ha llamado Lost and Found EP volumen 1 Perdido y encontrado Así lo ha llamado A este EP Que nos presenta Que nos llega Con cuatro cortes Desde New Jersey Uno de mis Productores favoritos Kerry Chandler En este recoge Cuatro cortes Este que escuchamos El de la cara B Empezamos por la cara B Los quedaremos Con uno de la cara A Que me ha hecho Bastante gracia Esto se llama Into the Night Escuchamos el primer corte Primer corte De la cara B El 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 de la cara B Bueno Alguno dirá Oye Si yo he leído Por ahí Que el sello De Chaos Theory Aunque diga Que el sonido americano Está recogido En UK Si el sello De Chaos Theory Veréis que Algunas veces pone USA Otras veces pone UK Depende de donde Desde donde se distribuya En este caso Este está distribuido Desde UK Pero el sonido Ya os digo Es puro sonido Americano Vamos a por el segundo corte Segundo corte De la cara B Esto se llama This and that Esto suena genial Si no lo voy a adelantar Un poco A mi me gusta La parte de después Escúchalo Esto es muy 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 Kerry Chandler Esa percusión que utiliza 100% Kerry Chandler El anterior iba a 124 Este va a 125 Este que vamos a poner Aquí El segundo De la cara A Y además Mirad Puede ser No lo tengo claro Esa foto Es de Kerry Chandler De más joven Podría ser A ver Vamos a limpiarlo Un poco Ah por cierto Ahora que lo he cogido Y lo estoy poniendo Este disco Depende por la cara Que lo pongas Necesitaría que le añadierais Un record weight Vale Un record weight Como este Porque veo que Eso Que le falta un poco de peso Yo no lo voy a utilizar ahora Pero para las sesiones Sería conveniente Vale Es que es el bajo El sonido Es Kerry Chandler 100% Segundo corte De la cara A Que se llama Tonight Estamos hablando De un EP De Kerry Chandler Lost and Found Volumen 1 Ya os he dicho Que vamos a escuchar Unos segunditos De cada tema Excepto con el que Nos vamos a quedar Con el principal Y este bajo Que sale en este tema Me recuerda mucho Al otro que presenté De Kerry Chandler Aquel que hizo Un arremés Que hizo para Mr. ID Que bueno El disco se llamaba Track ID No se llamaba De otra manera Y ahora nos vamos a quedar Con este Este Esa voz que se escucha Es la voz Del abuelo De Kerry Chandler Si Este tema Se llama What will we do Y como os he dicho La voz Del abuelo De Kerry Chandler Que la utilizó O la utilizó En su día Para crear Este Tema El abuelo El abuelo ¡Suscríbete al canal! 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 diferentes saludos, un montón de gente desde Italia, noventas Acamotpil, también desde Italia, Deep Seti bueno, Deep Seti que es un habitual también de aquí del podcast, nos envía muchos saludos desde Venezuela, Duar DJ desde Costa Rica, Sopo DJ desde España José Luis MP9 y desde Francia, DJ Natalia Tropical, a todos ellos y a toda la gente que nos apoya y nos envía comentarios mensajes que le dan like a toda esa gente que son cada vez más mil gracias, de verdad os doy las gracias, muchas gracias bueno, lo dejo por aquí y mirad, esto que estáis escuchando es un 7 pulgadas, está en la portada mirad que pequeñito, un 7 pulgadas madre mía que lo tiro todo, un 7 pulgadas bueno, vamos a continuar con los discos, continuamos un 7 pulgadas que se llama Disjazz, esto es de un tema es un señor mexicano que por el nombre parece francés Monsieur Van Prat, pero es mexicano y que ha sacado a través del sello Sound Exhibitions Records es la referencia número 38 en vinilo de este sello escuchábamos la cara B esta que escuchas que se llama Group Lesson pero nosotros vamos a escuchar un poquito más la cara, ah, viene con dos cortes los dos cortes van a 33 revoluciones por minuto no a 45, es que muchos muchos discos de 7 pulgadas van a 45 no, este va a 33 y como detalle si os fijáis bueno, antiguamente los 7 pulgadas tenían, verdad, el centro en la galleta del centro el anclaje lo tenían más ancho en este caso, pues mira lo tiene como un disco normal aquí lo tenéis, el 7 pulgadas os lo enseño por aquí os lo enseño por aquí y la cara principal es esta vale, la que no tiene digamos la galleta de colores bueno vamos a ir poniéndolo esto es un tema este vinilo sonido bastante disco con mucho rollo esto es un tema para incluir en sesiones y animar animar las sesiones porque tiene un rollazo brutal aunque el tema se llama disc jazz el tema realmente es sonido disco y tiene elementos disco sonido disco y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Se nota, ¿no? Esos sonidos disco, esa base, aunque tiene un bajo bastante funky, ¿verdad? Pero la mayoría de elementos, aunque llegue ese saxo más jazz, la mayoría de elementos son de sonido disco. This is jazz, así se llama esto, de Monsieur Van Pert. Esta cara va a 122, la otra a 120 y, como os he dicho, es un disco súper aprovechable. Bueno, va, que vamos a continuar. Quitamos este 7 pulgadas. Además, es una edición limitada, ya os lo digo, esto es una edición limitada. Nos vamos a por otro disco, ¿nos quedan todavía? Ya hemos escuchado cuatro, ¿no? Cuatro de los siete. Es decir, que nos quedan siete, tres discos. Vamos a por esto, que yo no sé si aquí en la portada lo estaba mirando. Si aquí pone así desvirtuado un poco. Ah, no, claro, perdón. Si este es el logo de otro de los sellos muy importantes de la música House, Free Range Records, que nos llega. Bueno, vamos a abrir el vinilo y os voy a enseñar cómo llega el disco. Voy a dejar la portada por aquí, si quiere quedarse. Vale, dejo la portada por aquí. Mirad, el disco llega por una cara totalmente en blanca y por la otra con una serie de letras, donde pone aquí los títulos, el título del autor, el título de los temas, así en modo justificado, las letras en modo justificado. La cara A es esta, la que tiene las letras, la cara B es esta. Vamos a empezar por la cara B. Voy a limpiarlo un poco. Y voy a decir por qué los estoy limpiando. Los estoy limpiando porque estos discos, aunque el podcast lo estoy haciendo esta semana, estos discos me llegaron la semana pasada. Pero bueno, por la acumulación de trabajo no podía hacer el podcast. Lo he hecho ahora. Y que sepáis si ya tengo un paquete pendiente de que me llegue. Bueno, empezamos por la cara B. Siempre digo que vamos a escuchar. Este lleva cuatro cortes. Nos vamos a quedar. Quiero destacar uno de los cuatro, pero los cuatro son espectaculares. Estamos hablando de un señor que se llama Ben Jacob. Vamos a ir escuchando el primer corte de la cara B. Estamos hablando de Ben Jacob, más conocido como Krakashat. Y nos llega con un EP que se titula Bacon of Light. Y este es el primer EP, es el primer EP de los dos que van a lanzar de temas que están incluidos en su nuevo álbum que se va a titular Evergreen. Esto es buenísimo. Es que todos los temas que vamos a tocar hoy son muy, muy buenos. Gracias por ver el video. Mirad, esta es la remezcla que da título a este EP, Bacon of Light. Este es el Maritime Dab. ¿Veis? ¿Escucháis eso? Si nos vamos a la cara A, el corte principal de este. Bacon of Light. Este es el original mix. El único inconveniente este que escuchamos es porque es versión radio. Perdón, perdón, he querido irme hasta la cara A porque los dos son del título Bacon of Light. Uno la remezcla. Ahora volvemos a la cara A, nos vamos a segundo corte. Este corte es espectacular. Este es el corte que le da título a su nuevo álbum Evergreen, en este caso la trompeta a cargo de Greg Paulus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un disco, un EP súper completo. Ahora nos vamos a ir al corte, por el corte exclusivamente. Yo creo que me lo he comprado más por este corte. Aquí sí que quiero destacar este, porque es uno de los productores que a mí más me gustan. Os voy a enseñar al principio. Con un sonido muy característico dentro de la música house, dentro del deep house. Hablo del señor Ron Trent, que ha cogido este tema que se llama Simple Things. Y lo ha adaptado a la música house, a su forma de ver la música de baile. Muy característico el sonido de Ron Trent. Esto, como os he dicho, mirad, esto es la portada del sello, de uno de los sellos más importantes, Free Range Records. Este sello es del señor Jimster y de Tom Roberts. Esto ya lo tenéis, salió en el mes de marzo. El vinilo se mueve entre los 119 y 124 BPM. Este, concretamente, va a 122 BPM. Y es una auténtica maravilla. Lo tenéis, salió en el mes de marzo. Gracias por ver el video. 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 Y aquí, sin ninguna duda, y sin que cree debate, esto es música de baile de alto nivel. No lo digo por lo que pongo yo, lo digo por lo que hacen, señores, como este, Diogo Strauss. Este, Strauss, me encanta esto. Lo voy a sacar, lo voy a ir poniendo porque viene con seis cortes. Vamos a ir poniendo la cara B, vamos a ir poniendo la cara A, perdón, vamos a ir poniendo la cara A. Bueno, voy a dejar esto por aquí. Mirad qué chulo, qué chulo, que nos viene con un Arc Work. Vamos a ir escuchando la cara A. Lo mismo, voy a limpiarlo un poco. Y este, si queréis, también digo lo mismo que he dicho en el de Kerry Chandler. Tal vez le falte un pelín de peso, ¿vale? Le podéis poner un record weight como este. Este. Vamos a empezar por la cara A. Estoy hablando de uno de los productores que me han enamorado hace poco. Ya presenté un tema de él no hace tanto, en unos unboxing anteriores, tres, cuatro o cinco unboxings anteriores, no me acuerdo exactamente. Hablo del brasileño Diogo Strauss, afincado en Francia, y que ahora lo ha fichado este sello, que se llama Goutte dos Records. Goutte dos Records, un sello francés que, aunque es la referencia número dos del sello, pertenece a otro sello, la matriz de este sello, es Cracky Records, que sí que lleva mucho tiempo produciendo música. Es un vinilo que ha salido hace muy poquito y que va, ojo, va desde los 78-78 bpm hasta los 123 bpm y veremos ahora por qué se maneja en ese rango. Estoy hablando, estoy hablando de sonido jazz funk, de sonido boogie, de sonido afrodisco, una mezcla de muchos sonidos, pues con un montón de gente que ha participado en este vinilo, y como digo, que ha llevado la música de baile a un nivel un poquito más arriba de lo que suele estar. Mirad, además, el artwork, esto que veis aquí, está hecho por Zumba, y siempre digo que me gusta que tenga un artwork, entiendo que a veces hay que hacer un artwork sobre ciertos vinilos por el tipo de sello, porque son más independientes, no lo puedan hacer. Pero me gusta, me encanta que venga así, y además con toda la info por detrás. Como os he dicho, seis cortes, estamos escuchando la cara A, la cara A se llama Bota a Cara Nosol, esto va a 110 bpm. Muy, 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 muy bueno, nos vamos a por el segundo corte de la cara A, algunos me estarán pensando. Algunos me estarán pensando, pero si no, esto no es música dance, ¿no? Cuidado con estas cosas, porque es difícil de etiquetar, y vamos a ver como la otra cara suena diferente, y como he dicho, esto es llevar la música de baile a otro nivel. Bueno, bueno, que escuchamos este segundo corte, Flight of, ah, este es el que le da título al disco, que creo que no lo he dicho, el disco se llama Flight of Sagittarius, pues este es el corte que le da el nombre a este disco. La verdad es que no sabéis lo mal que me sabe, lo mal, lo mal, lo mal, lo mal que me sabe cuando tengo que cortar los temas, sabiendo que vienen partes tan buenas. Y como hacía hace tiempo que analizaba y desgranaba los vinilos uno a uno, porque me gustaba hablar de cada instrumento que llevaba, me gustaría hacerlo con estos, pero bueno, se nos iría el podcast un poco, y además se lo suelto demasiado, ya hablo bastante, como para ponerme a hablar de cada instrumento, de cada tema. Bueno, continuamos, tercer corte de la cara, este es un poco especial, va a 78 bpm, esto se llama En busca do tempo perdido. Bueno, es música, digamos, estaríamos hablando de música, no llega a ser ambient, pero está en esa fase entre el jazz y la incorporación a la música más launch. Bueno, y nos vamos a la cara B, nos vamos a la cara B, vamos a escuchar el primero, de atrás hacia adelante. El tercer corte de la cara B es el mismo que hemos escuchado antes, que le da título al disco Flight of Sagittarius, en este caso es el remix de Juk Sek. ¡Suscríbete al canal! Es que lo intento, eh, lo intento poner solo unos segundos, pero es que me es imposible, me es imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Temazo espectacular y ahora vamos, perdón, vamos a por... El segundo corte de la cara, que se llama Bota, cara, no sol, es el Manga Bay, mirad si lo leo bien, Manga Bay Remix. y ahora sí, nos vamos ya directamente pues el primero de la el primero de la cara B esto se llama Bota perdón, esto se llama Deisa Ajirajirá este es el que más me gusta a mí estamos hablando de Diogo Strauss con este Flight of Sagittarius además os podría decir veis la diferencia aquí está por ejemplo, en los drums está Kai Oika en la percusión Frank Oloon en el bajo Alexandre Kassin está también en la guitarra el mismo Alexandre Kassin en los teclaros Danilo Andrade hay vocales adicionales hay un contrabajo de Marcus Ribeiro está en el violín y las violas a Felipe Pacheco en el trombón a Marlon Set en la trompeta Ter Martins en la flauta Felipe Pinot en los coros Susana Santana en fin, hay tanta gente mezclada aquí tantos productores tanta buena producción quería decir y tanta gente aportando que es difícil decir que este tema no es bueno desde el horario es nerve se Whole que es que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, nos vamos a ir ya a por el último disco de todos. Ya hemos pasado seis, nos queda uno. Con ese cerraremos la edición de hoy. Pero antes de ir a por ese disco, tuvimos, en la semana pasada tuvimos un nuevo set. El set número 20, titulado Jazzip House Vol. 4, que además es un set que se había lanzado, se había visto en el More Than Me Virtual Festival. Al que además podéis visitar en su página de Miss Cloud y su página de Instagram, More Than Me. Y pues en Miss Cloud, en un live de Miss Cloud, en el Virtual Festival de More Than Me, se lanzó ese set. Y yo lo subí la semana pasada a YouTube de Ritmo Vinilo. Así que ya lo podéis ver. Y a través de ese set, pues nos habéis dejado un montón de comentarios. ¿Qué se os parece? Hacemos un preview de lo que fue ese set y repasamos un poco los comentarios que nos dejasteis. Vamos a por él. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos por aquí. Nos queda tan solo un disco, pero antes de despedirme, vamos a repasar, como os he dicho, los comentarios que nos dejasteis a través de la sesión Jazzip House Vol. 4. Y nuestra buena amiga Noelia desde Argentina nos decía, ¡qué buen set, Sergio! ¡Qué impecables las mezclas! Como dice el track de Tony Touch, ¡sacude! Gracias por compartir tu talento bestia de las tornas. Pues mil gracias, como siempre. Noelia, que nos deja un montón de comentarios. Y estamos encantados. Un abrazo y un beso muy grande, Noelia. Desde Extremadura, de nuevo, nuestros amigos de Vinilos Almendralejo. Juan Pedro Cotilla nos dice, Sergio, amigo, ¿tú eres consciente de la pedazo de sesión que es esta? Cierro los ojos y podría estar oyendo esto en el ataledecer en Café Mambo Ibiza. Sublime, me encanta de verdad. Es apocalíptica. Pues encantado, Juan Pedro, de que te haya gustado, que la aproveches y que además que sepáis que la tenéis para descargar en la plataforma Herdys. Herdys, muchas gracias. Juan Pedro, un abrazo muy grande. Desde Brasil, Clayton Faria nos dice, como siempre, se les ha fenomenal e óptima técnica. Excelentes viradas. Muchas gracias, Clayton. Un abrazo muy grande para Brasil. Y nos vamos hasta Irlanda, nos dice Mick Berman Mixing Vinyl. Excellent tunes. Dice que son excelente la selección de temas y que ama el Jassy Deep House. Pues yo también. Un abrazo muy grande para Irlanda. Y nuestro amigo Tino desde UK. Dice otro gran mix, Sergio. Pues como siempre, Tino, un abrazo muy grande para ti. Continuamos, algunos más. Tenemos por aquí a Jan Jorgensen desde Dinamarca. Dice, mi DJ favorito está de vuelta y trayendo alegría a este loco mundo nuestro. Pues bueno, si a este loco mundo aporto un minuto, 30 segundos o un segundo de alegría, estoy más que contento. Un abrazo muy grande, Jan, perdón, que me trabo. Desde España, DJ Yellow, Dani Gilling. Lo tenéis que ver, hace un montón de posts pinchando. Dice, good mix, my music friend. Pues un abrazo muy grande. Y muchas gracias, DJ Yellow. Desde Alemania, Alexia Sabdul. Muy genial esta sesión, Sergio. Muchas gracias, Alexia. Desde Italia, pero tiene el corazón partido o dividido entre España e Italia. Nuestro amigo Michel Miguel Vinilo, al que le mando un abrazo muy grande. También desde Italia, Deep Set. Y desde Argentina, Darío J. Y desde Francia, el sello Aurora 404 Records, del que pusimos un tema suyo en el set. Y desde Italia, nuestra amiga Carmen Sisi. A todos y a todas que nos dejáis comentarios. Que, por supuesto, esperamos que en este unboxing y en los próximos sets nos dejéis también muchos comentarios en todas nuestras redes sociales. Y nos iremos hablando por aquí. Muchas gracias a todos. Mil, mil gracias. Bueno, pues nos vamos a ir con el último tema. El último tema un poquito especial. Voy a guardar este. Un poco especial, digo esto. Porque es un tema, a ver cómo explico yo este tema. Es un tema, yo voy a poner la cara, voy a poner los remezclas. Pero es un tema que realmente se editó en 1985. Sí, se hizo en 1985 por un señor que se llama Mario Baldoni. Mario Baldoni, que aquí nos viene con el nombre de Miro. Miro junto a Máximo Urbani. O mejor dicho, lo hizo Máximo Urbani. Y se quedó ahí en un stand-by sin poder editarse. Y ha cogido un sello que se llama Disco Segreta de Italia. Y lo que hace este sello, vamos a ir poniendo el tema. Lo que hace este sello es coger discos rarezas que no han llegado a editarse. Rarezas, edits. Y lo que hace es volverlos a lanzar y además hacer remezclas de esos temas. Pues bien, esta es la referencia número 13 de este sello. Disco Segreta que ha cogido este disco de Miro junto a Máximo. Y han hecho y lo han vuelto a reeditar. Por eso suena así a tan clasicazo. Es una edición limitada. Que salió en febrero y que todavía podéis conseguir alguna copia por ahí. El disco se mueve entre los 114 y 122 bpm. El corte original de 1985. Que bueno, que esto tiene una historia detrás. Porque este corte se editó en 1985. Y no se pudo llevar a estudio hasta 1987. Estuvo dos, tres años circulando. Y al final, pues no pudo salir a la venta. Y además, este disco es un tributo. Es una dedicatoria a Máximo. Lo voy a decir bien porque no lo quiero decir más. A Máximo Urbani. Que falleció en 1993. Un saxofonista de jazz italiano. Que hizo este tema. Y que podéis ver que en su día era sonido. Pues lo que se llevaba en la mitad de los 80. El sonido, un cruce entre lo que venía del Ítalo disco. Y de ese simpop que tanto se llevaba en los 80. Por eso esto suena así. Y lo curioso es que esas voces que suenan. Esas voces son de Giulia Pasolino y de Silvio Pozzoli. Sí, el Silvio Pozzoli que luego triunfó. Pues aquí era cuando era más joven. Hizo como una colaboración sin ser famoso. Y luego resulta que se hizo o triunfó individualmente. Silvio Pozzoli. Bueno, este es el original 1987 version. Que lo recomiendo, eh. Pero yo no me lo he comprado por este. Me lo he comprado por el corte que luego voy a poner. Y con el que me voy a despedir. Aquí tenéis el segundo corte. Este corte es el Miro Smooth Jazz Radio Editor. Y tengo que decir que eso de Smooth Jazz es una particularidad de género. Que lo que hacía es coger un elemento muy básico del jazz. Un instrumento y hacer que sonara con música de baile. Pero solo un instrumento, sin nada más. Por eso se llamaba el Smooth Jazz. Ya os podéis imaginar que a mí gustándome tanto la parte del jazz. Pues este tema tenía que acabar en mis manos. Bueno, escuchamos el otro corte. Vamos a la cara B. Yo me lo he comprado por el primer corte. Lleva cuatro cortes. Cuatro cortes a 33 revoluciones por minuto. Este es el segundo corte de la cara B. Es el Miro Smooth Jazz. El mismo que hemos escuchado antes, pero la versión extended. Bueno, ahí tenéis un poco la portada. Viene con imagen. No es un artwork, pero sí que es una imagen. Y además, con la parte con la info y el detalle. Es que las letras de la info y todo. Son como letras de los 80. Me gusta mucho que le hayan respetado eso. El diseño de las letras es muy ochentero. Pues bueno, nos vamos ya a ir al último tema. Y bueno, yo ya me voy a ir con esto, que además es perfecto para iniciar una sesión de tarde o para iniciar una sesión, como dice el título, en una noche de pasión. ¡Gracias! Can't stand all this Nada más, tan solo agradecer a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales que cada vez somos más familia así que os mando un beso y un abrazo muy grande y bueno, que si estás viendo esto a través de YouTube le des al me gusta, compartas con tu gente y si no estás suscrito, que te suscribas porque así ayudas a fomentar pues esto, la música de baile en vinilo ¡Ay! No me acordaba en YouTube, en el apartado de listas estoy subiendo mi colección y las puedes ver las listas por géneros y además también tiene los capítulos tiene las sesiones y tiene la sección in the mix, dale un vistacito y nada más, me voy, te dejo con esto Passion Night de Miro junto a Massimo Urbani esto es el remix de Juliú yo me voy, yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo ¡Oh! Passion Night In the flit and mist Slam the tides Never let me go Shine the lips And the flame is on Slide on glance Can't stand all this Slide on glance Can't stand all this Passion night In the fleeting mist Stand the tides Never let me go Shine the lips And the flame is on Slide on glance Can't stand all this 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 Can't stand all this